Va colocando la pelota el número 16, Luciano Puentes, 40 minutos de este primer tiempo. Va a venir el envío al área y va a buscar Fénix por arriba. 40 del primer tiempo, 0 a 0, Fénix y progreso en el capurro. Va colocando la pelota el número 9, Pereira. Va a dar la orden Daniel Rodríguez, busca por arriba. Van todos los zagueros de Fénix, va Toledo, va también el misil Barbosa. Intenta por arriba abrir el score, viene al centro, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Barbosa! ¡Gol! ¡Gol! Da Fénix, Andrés Barbosa, un centro bárbaro del sapo Pereira. Entró por el segundo palo el número 15. Cabeció con el parietal derecho el mismo palo. Y Fénix abre la cuenta en el capurro. A los 40 minutos del primer tiempo, Fénix le gana, progreso 1 a 0. ¡Cabezazo al gol de Andrés Barbosa! ¡Fútbol a Sol y Sombra llegando a todo el país y el mundo! Y cuando no llegaba Fénix, cuando no tenía la pelota, cuando había perdido su hombre de referencia de área, justamente viene el gol de una pelota parada. Un gran centro puesto por Ignacio el sapo Pereira para que llegue solo por el segundo palo. Andrés Barbosa cabecea muy bien contra el palo, define notable. Pasa a ganar el elenco de Capurro sorpresivamente porque el trámite no lo tenía como favorable. Erró el gol, se llevó la amarilla un patadón sobre Ramis y veremos qué es lo que termina pasando. Aquí rebota la pelota y se la saque de arco, que corresponde al elenco de Fénix. Se está ganando 1 a 0, 42 con 40 del segundo tiempo. Coloca la pelota Casanova, Somos Fútbol a Sol y Sombra llegando a todo el país y el mundo. En un ratito vendrá el sensacional relato de Eduardo Gutiérrez desde el Francini para Montevideo, City Torque, frente a Nacional, con los comentarios del decano Daniel Ordoñez más tarde, Gonzalo Fasanelo, con El Vasco y Razabal y con Joaquín Pisa. Estarán para Peñalos y Ritos, se viene Fénix y Líquida, Maral, viene el pase al medio, esto ya no... ¡Gol! 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 ¡Y victoria para Fénix! El Lolo, Fabián Estoyanov. Una genialidad de Rodrigo Maral, se fue solo. Cuando le salió el golero, le dijo Tomay, hacelo. Solo la tuvo que empujar de pierna sorda, Fabián Estoyanov. Va a ganar Fénix en el capurro, a los 43 minutos del segundo tiempo. Fénix 2, progreso 0, de Amaral para Lolo. Fabián Estoyanov lo liquidó. Fútbol a Sol y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, y ahora sí, ahora sí en la jugada donde tenían que definir el partido. Ahora nuevamente se la cedió a Maral a justamente Lolo Estoyanov para que defina. Tremendo gol de Fénix, hace un saque de portería. La peinan la pelota y luego le queda a Maral que se va solo enfilado contra el arco. Se la cede muy bien a Lolo Estoyanov con una gran visión de cancha. Y entre un expe nacional y un expeñarol convierten el gol, liquidan el pleito y lo va a ganar Fénix. No sé si con justicia, pero sí siendo efectivo, se lo lleva el equipo de Capurro por 2 a 0. La tiene Barbosa, la pincha al área, viene al centro. Devuelve una vez más el fondo de Fénix. Le quedó Andrada al borde de en área. Ahí está el número 20, centro pasado, la bajó Ayer. Le quedó a Colman en el medio. Penal. Penal para Progreso, está sancionando el árbitro. Daniel Rodríguez Pita, penal para el gaucho. Ya prácticamente con tiempo cumplido, ensayaba a Colman una pirueta en el área. Entiende que lo terminó empujando el hombre de Fénix, que es finalmente Fernando Sousa. Le empujó al número 11 y será penal para el elenco de Progreso que viste, recuerdo. La verdad que lo inventó el juez este penal, claramente. O sea, hay un jugador que de Progreso cae, pero el jugador de Fénix no lo toca. O sea, el jugador de Fénix se para firme y el jugador de Progreso choca con él y cobran penal para mí. Muy mal decretado por Daniel Rodríguez. Y se le niega otra vez si se convierte este penal por Progreso. Y el arco en 0 en Fénix, que te iba a aportar el dato, que tan solo en dos fechas no recibió goles Fénix. El 0-0 frente a Peñarol y 1-0 frente a Villa Española, con todavía con Juan Ramón Carrasco como técnico. O sea, era la chance de ganar sin recibir goles y se puede despilfarrar con este penal cobrado por Daniel Rodríguez. Va a ser la última, será el penal y se termina el partido, va a ganar Fénix. Está ganando 2-0 y penal para Progreso le va a pegar el flaco a Gustavo Valles. Va a dar la orden Daniel Rodríguez. En la línea de sentencia se encuentra Francisco Casanova. Aplaude sus manos el golero de Fénix, va a ser la última. Será penal para Progreso que puede descontar. Ahí está el número 9, Gustavo Valles mirando fijamente a Francisco Casanova. Va a dar la orden Daniel Rodríguez, el penal y es la última. Ahí llega Valles, tapó Casanova, Valles, el rebote, gol. Gol de Progreso. El flaco Gustavo Valles en el penal se lo adivinó Casanova, pero en el rebote. Con golpe de cabeza le mandó a guardar el número 9. A los 50 minutos del segundo tiempo, el elenco de Progreso descuenta Fénix 2. Progreso 1, Gustavo Valles y el descuento. Fútbol a la Sol y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Y se le negó nomás el arco en 0 a Fénix. Nuevamente define a Valles, tapa muy bien Casanova que hizo un gran partido, una de las figuras que tuvo el partido. Lo tapa y luego en el rebote define a Valles de cabeza solo para decorar el resultado porque lo gana Fénix y lo ganó 2 a 1.